Un poco desubicado que estés tocada, ¿o no? ¿La pusiste tú? No. Pero es la verdad para muchos. Ya, pues Marce. ¿Quién más se daría a las latas de colgar esto aquí? Es que este es mi tío, güey. Para tener la fuerza. Cada mañana, cada mañana. Busco esa flor perdida. En mi ventana, en mi ventana. Detrás del sol se ilumina.